El sábado 21 de noviembre, Priistas de todo México nos reunimos para celebrar la edición número 35 de nuestro Consejo Político Nacional. Fue un evento lleno de entusiasmo, en el que todos participamos para cerrar filas ante los retos que enfrentaremos en el 2016. Durante el evento, y gracias al trabajo de todos, llegamos a los siguientes cuatro acuerdos. Primero, proteger y blindar a nuestros candidatos contra la delincuencia organizada y el uso de recursos ilícitos en los procesos electorales. Segundo, garantizar la participación de las mujeres en el 50% de las candidaturas. Tercero, aprobar la convocatoria para escoger a los mejores candidatos para las 12 gubernaturas que se disputarán en el 2016. Y cuarto, abrir las candidaturas a ciudadanos que simpatizan con nuestro partido, atendiendo una de las principales demandas de la sociedad. Muchas gracias por tu valiosa participación. Por eso, hoy más que nunca, podemos decir que juntos lo estamos logrando. Pri.